El Barcelona quiere a un ex madridista como su nuevo técnico, lo que muchos ya están empezando a considerar como una alta traición en caso de que se concrete. Además, Lionel Messi está pidiendo un nuevo refuerzo para el Inter Miami y sustituir a su amigo Sergio Busquets. Y por si fuera poco, revelan detalles de la increíble oferta de renovación que le han hecho aquí en Mbappé para que se quede en el PSG. Así que si quieres conocer estas y muchas más noticias, por favor quédate con nosotros en el Naughty Toons porque ya comenzamos. ¡Ay no! No me digas que otra vez la vas a aplicar y no vas a llegar al Real Madrid, Mbappé. ¡Oh la la! ¿Por qué dices eso? ¡Mu na mi! ¿Sabes que yo soy muy fan del Madrid? Pero no tan fan del Madrid como lo eres del dinero, Mbappé. ¡No te hagas! Naughty Toons, 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 Naughty Toons, Toons, Naughty Toons, Toons. Con todo y que el mundo cree que Kylian Mbappé se irá por fin al Real Madrid, en el Paris Saint Germain no se rinden y le han presentado una muy jugosa oferta de renovación. Ha sido el diario Le Parisien quien ha revelado que los parisinos le ofrecen un sueldo de 80 millones de euros por temporada con un contrato de dos años de duración. Oferta que es mucho más potente que la del Madrid, que no pasaría de los 30 millones brutos, ganando casi lo mismo que Vinicius Jr. o Jude Bellingham. El citado medio dice que Kylian sí tiene como deseos ser el mejor pagado del plantel donde quiera que esté. Y si los merengues no le otorgan eso, sí podría plantearse quedarse con el Paris Saint Germain, club que mantendrá su oferta hasta el 30 de junio. Toni Kroos quiere retirarse pero su madre lo quiere impedir. Desde España informan que la mamá del alemán le ha pedido que renueve por lo menos un año más con el Real Madrid. Y de esto fue cuestionado en conferencia de prensa Carlo Ancelotti, comentando que eso ya será una decisión del mediocampista al final de la temporada. Y que en caso de decidir colgar los botines, será porque tiene huevos. Dentro de esta conferencia, el técnico italiano dijo que pase lo que pase, en el siguiente duelo ante el Girona, la liga no se va a definir, pudiendo contar probablemente ya con Vinicius Jr. y Antonio Rudiger. Joan Laporta quiere a Xavi Alonso como nuevo entrenador del Barcelona. Mundo Deportivo revela que el español cumple los requisitos de la directiva del equipo culé, como ser trabajador, responsable con personalidad y con un estilo ofensivo. Evidentemente, esta posibilidad ya ha causado controversia porque estamos hablando de la llegada de un ex-merengue al Camp Nou. Sobre todo cuando hasta hace no mucho tiempo, Xavi Alonso también era visto como gran posibilidad para dirigir al Madrid. Cabe recordar que Liverpool también lo quiere por su buen trabajo en el Everkusen, y ya veremos si en el Barça lo convencen de hacer esa traición. ¿Es en serio, Barcelo? ¿Un madridista dirigiendo a nuestro Barça? Vale, tío, si eso es lo que quieren, os tengo la mejor opción. ¿Qué? ¿Mugriño? Aunque pensándolo bien, nosotros los culés ya hemos tenido una xavineta, así que vamos con todo por Xavi Alonso. Aunque espero que su xavineta no se estrelle tan rápido. ¿Estás disfrutando el Naughty Toons, amigo? Pues no te olvides que para poder seguir creando este contenido, nos ayuda un montón que dejes tu like, comentario, que lo compartas y que te suscribas a Ubaldo Show. Y si te puedes permitir hacerte miembro exclusivo del Ubicru en el canal de YouTube Ubaldo Show, pues más te lo vamos a agradecer. Solo cuesta un dólar o 19 pesos mexicanos, porque así nos permite solventar algunos gastos que tenemos que cubrir. Porque somos muchos los profesionales que trabajamos en este proyecto. Mil gracias por tu apoyo, Vinauta. Continuamos con el Naughty Toons. Adrian Rabiot vuelve a estar en la órbita del Barcelona. El francés que ya fue del interés de los españoles por allá del 2019, no ha renovado su contrato con la Juventus, pudiendo salir de ahí de manera gratuita. Por lo que el Barça medita hacerle una oferta para que vaya con ellos. Sin embargo, no pinta muy fácil porque otro club como el Bayern Múnich también ha preguntado por él y su salario tampoco es muy bajo. Por lo que si no acepta, una reducción podría afectar la economía de los catalanes. Lionel Messi pide a un nuevo refuerzo para el Inter de Miami. Contrario a lo que ha pasado anteriormente de que solicita la contratación de uno de sus ex amigos y a veteranos, ahora la pulga quiere a alguien joven y ese es Federico Redondo, jugador de 21 años que milita en el Argentinos Juniors. Según la prensa en Argentina, el mediocampista llegaría para poder ser opción cuando Sergio Busquets sufra alguna lesión o bien complementar las actividades del mediocampo con él. Pero lo que es un hecho es que Messi ya la hace más de director deportivo que nadie, pues jugador que pide, jugador que le trae. No te pases, Mesías. El problema no es que pidas jugadores, el problema es que pides a puros malos. Nah, pará, nene. No te permito que hables así de mis amigos en mi presencia. Permíteme que me vaya y yo os puede decir sus verdades, que si no, luego me reclaman. Por fin terminó el juicio de Dani Alves y tuvo que romper completamente el silencio y revelar el 100% de su versión en frente de toda la sala. No vas a creer que fue lo que confesó. Amigos, les traigo chimesito. Dani Alves está a la espera de que se le dicte sentencia por el delito que se le acusan y se espera que esa sentencia sea dictaminada en unos nueve días aproximadamente. Pero lo que no tenemos que esperar más es el testimonio de Dani Alves. Lo que voy a leer a continuación es exactamente lo que dijo Dani Alves cuando su abogada defensora le preguntó su versión de los hechos. Primero vinieron dos chicas y estuvieron un rato ahí bailando. Después invitaron a las tres chicas, la denunciante y sus amigas. No estaban incómodas, para nada. Llegaron, nos empezaron a saludar. Empezó una conversación. Nos movíamos, hablamos unos con otros. Soy una persona muy cercana pero con respeto. Estuvimos bailando, interactuando. Estábamos ya más cercanos. Empezó ya a bailar más pegado a mí. Un baile típico de discoteca. Perrear. Un baile un poco más pegado. Puso la mano para atrás y empezó a tocarme. Me dijo que sí para ir al baño. No tuve que insistir. Le avisé que yo iba primero al baño y me quedé un rato esperando. Pensando que no iba a venir. Que no quería. Y cuando abrí la puerta prácticamente, me di con ella en la puerta. Se puso de rodillas delante mío y ella empezó a... No la bofeté ni la tiré al suelo. No soy un hombre violento. No me dijo que no quería hacerlo. No volví a ver a la denunciante y sus amigas. Cuando salimos de la discoteca, había bebido demasiado. Mi esposo estaba durmiendo en la cama. Es lo mismo que he declarado la segunda vez. En la primera evité detalles pensando que mi mujer me podría perdonar. Pues estas fueron las palabras de Dani Alves. Ya solo falta esperar que la justicia imparta su veredicto. Esperemos que se haga justicia y se llegue a la verdad de los hechos. Porque no nos olvidemos que la denunciante pide la pena máxima para Dani de 12 años de prisión y 150 mil euros como reparación del daño. Mientras que la fiscalía pide solo 9 años de prisión. Jurgen Klopp no dudó en criticar la idea de que exista una tarjeta azul en el fútbol. El alemán comentó que no recuerda la última ocasión que los de la IFAV tuvieron una buena propuesta y que nunca sale nada bueno de ellos. Comentarios que fueron respaldados también por la estratega del Chelsea, Mauricio Pochettino. Quien declaró que esas tarjetas solamente traerán más polémicas y eran las cosas más complicadas para los jugadores, árbitros y aficionados. Divo Costa se convierte en el relevo de Luis Suárez en el gremio. El delantero de 35 años llegará a tierras cariocas en los próximos días para hacer los exámenes médicos y firmar con el equipo. Hasta el final del 2024 teniendo la responsabilidad de superar al uruguayo quien hizo 29 goles y 18 asistencias en 54 partidos. Brasil o Argentina. Uno de los dos se quedará sin poder jugar los Juegos Olímpicos de París. El Superclásico cerrará el Preolímpico el próximo domingo y definir cuál de los grandes de Sudamérica podrá ir a la justa y cuál se quedará en su casa viendo todo. Eso sí, quien se quede fuera que no le dé tristeza. Al cabo acá en México desde hace más de un año sabíamos que no irían. Sirve que nos hacen compañía. Ay, qué vergüenza, trico. ¿No te da pena que nos recuerden a cada rato que no éremos a los Olímpicos? ¿Vergüenza? Ay, ese guacho no sabe lo que hice eso. Sigue diciendo que su liga es mejor que la mía, che. Hazte ver, re mil favor. Muchas gracias por ver el Notitunes hasta el final, uvinautas. Y recuerden que si les gusta este noticiero nos ayudan un montón dándole like, compartiéndolo, dejando su comentario y suscribiendo a Subaldo Show para que así podamos seguir subiéndolo todos los días de lunes a viernes y así poder seguir creciendo con nuestro canal. Yo soy Paco Meraz y en nombre de todos los que seamos posibles en Notitunes, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos el próximo lunes con más información en donde más. Pues aquí es su momento de confianza. Adiós.